Desde San Felice, Río Grande, Zacatecas Y es el Nando Se vende esta casa, con todito lo que tiene Se da muy barata, se remata, se remata Se ha ido la ingrata, que conmigo la evitaba Por eso la vendo, la doy casi regalada Hasta el sinzontle, se murió por no mirarla El perro aúlla, y fallece mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas empolvadas Tanto la quise, que me odio por adorarla Una botella De mi nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella, con una vaga aclamada El juguete más potencia para arrojarse en el fondo del mar Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Que llegaría el dichoso día Que me amarías a mi nomás Que me amarías sinceramente No separarnos nunca jamás Ojos negros que han venido A despertarme A despertarme A despertarme con la aroma De las glorias Cada vez que vengo a verte Porque te esconde Ojos negros Ojitos negros No se tristezcan Tarde por tarde Yo los vengo a ver Tú me darás De tu huerto Una rosita Ay que parezca blanca flor De Amapolita Cada vez que vengo a verte Que hay yo solita Que hay yo solita Poquitos negros No se tristezcan Tarde por tarde Yo los vengo a ver Diez hermanos Que importa lo que digan De mi vida La quiero hasta que Dios me lo conceda No importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si acaso yo pudiera estar contento Allí donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Allí te encontraría muy tranquila Que hablo en una botella De mi nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues hoy a ti que te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Siempre en paz Y es el tema Música Con una mujer casada Música A todo sale dispuesto Solito en la madrugada Esta noche voy a verte Corazón del alma mía Antes que salga el lucero no vayas a estar dormida Dejo una ventana abierta O la puerta más cerrada Antes de cantarnos ya yo Ya se va el hombre que te ama Si sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Tú dale besos y abrazos Pa' que no esté molestando Ya me voy morena mía Dame un beso en tu ventana Ya viene la luz del día Ya me voy amor de mi alma Ya viene la luz del día Ya viene la luz del día Ya viene la luz del día Ya viene la luz del día